Música Hola, soy Carlos Rojas de Howl & Howl, nosotros somos una academia ubicada en Gines, pero bueno, estamos también abiertos a dar talleres y tener arte en colegios, ciudades factulares, etc. La academia en la que nos enfocamos fue enseñar a los niños una serie de materias, cinco minutos, resumido en cinco grandes materias las que impartimos en la academia. Empezamos por ejemplo con la iniciación a la programación, lo hacemos utilizando Scratch, Scratch es un lenguaje salido en el laboratorio del MIT y que lo que permite es programar sin saber lo oír, es decir, simplemente lanzando bloques de la parte de la izquierda de abajo, construyendo un poco lo que sería la secuencia de instrucciones, que no deja de ser un programa porque adentro hay códigos, y los niños van aprendiendo a contar historias interactivas, hacer sus propios videojuegos para los niños y no tan niños, porque esto realmente está orientado a todo aquel que quiera empezar a programar sin necesidad de saber ningún lenguaje de programación. Esto incluso lo podéis buscar en internet, Scratch y lo podéis jugar un poco porque os enseño un poco lo que está detrás de la programación. Bueno, al final los niños hoy en día son consumidores de tecnología. Scratch lo que les permite es ser creadores de tecnología. Con esto crean sus propios juegos, crean sus propias historias y además les ayuda un poco a pensar de forma estructurada. Yo entiendo que la programación no es el fin, sino una competencia transversal que luego le va a servir para otras facetas. Aparte de la programación con Scratch, otra de las materias que impartimos, el tema de la gamificación de las clases. Aquí he puesto un cuadro de Rafael, esto se llama Escuela de Atenas, ese cuadro muestra cómo eran las últimas escuelas en Grecia y si lo pensamos un poco, hacemos una reflexión, realmente la educación no varía mucho de aquella época. Está el profesor dando la clase, la clase magistral y luego está el público, los niños atendiendo a esa clase de forma pasiva muchas veces y sin ningún tipo de incentivo. Hay una nueva corriente que es la gamificación que se está aplicando para las empresas, no sé si lo habéis escuchado. Se trata de aplicar teoría de juegos en ámbitos que no son de uso humano, comerciales y demás. Y en educación se está utilizando a través de los videojuegos para incentivar a los niños. Aquí surge Minecraft, no sé quién no conoce Minecraft, todo el mundo lo conoce, es el videojuego quizá más popular del momento. Y Minecraft, si no sabéis un poco la mecánica, es un juego sandbox, es tipo abierto, donde el jugador puede hacer realmente lo que quiera en ese mundo. Nosotros utilizamos Minecraft para enseñar materias que no están relacionadas con la informática muchas veces. Puede ser física, puede ser circuitos digitales, por ejemplo, que estamos enseñando también en la academia a través de Minecraft. Lo que hacemos es construir una serie de escenarios, una serie de mapas y guiamos al niño en el juego, pero está jugando y está aprendiendo ciertas materias. Esto en Estados Unidos hay incluso una modificación de Minecraft autorizada, que es Minecraft Edu, y se está utilizando en los colegios, en las propias clases. Se está utilizando Minecraft para la física, para la literatura incluso. Y bueno, es una corriente que todo el mundo llegará a hacer las infraestructuras adecuadas, llegará también al taller. Otra de las materias que impartimos en la academia es el tema de robótica. Para robótica hemos elegido Lego, empezamos con Lego Guido, que es la básica a partir de 7 años. Al final Lego Guido es las piezas tradicionales de Lego, a los que se han añadido una serie de elementos, como son sensores, motores y demás, que se conectan al ordenador. Y el niño puede crear piezas que se mueven, que hablan, que hablan, o sea, lo que son robots, ¿no? Hemos elegido Lego también porque, esto está un poco para el niño, a partir de 7 años, pero luego Lego tiene otra línea de productos, con Mindstone y demás, que son productos ya para niños mayores, donde la robótica es ya, robótica avanzada. Tanto esto como el tema de crear, las experiencias que a los niños les enseñan las dos o tres cositas básicas, y la creatividad es increíble. Ellos empiezan rápidamente a construir mundos, a construir ideas que ni aquí se le habían ocurrido, más allá de las fichas estructurales que suelen venir en el producto. Otra de las materias es la electrónica, que la hacemos con la plataforma Arduino, una plataforma open source de hardware. Y aquí la idea nuestra no es tanto una formación continua, sino montar talleres, talleres itinerantes, los que estén talleres de 10 horas, 20 horas, orientados a proyectos, donde al final se puede poner una instación metodológica, un reloj, se puede construir a nivel electrónico, elementos que, bueno, hay un montón de proyectos creativos y útiles. Incluso en la universidad hay muchos proyectos que inventa la gente, que son útiles de vida diaria, están basados en estas tecnologías open source. Detrás de todas estas materias que os he comentado, al final subyace lo que es el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es, como tenéis ahí la definición, una de las definiciones, es el proceso que permite acumular problemas de cualquier naturaleza, de forma que sus soluciones pueden ser presentadas como secuencias estructurales de paso. Entonces, ¿qué es lo que intentamos divulgar? Bueno, no tanto crear los futuros ingenieros, que también, que saldrán vocaciones y tal con esta formación, sino, de alguna forma, que los niños y los no tan niños aprendan a resolver problemas utilizando lo que sería la lógica que aplicaría un ordenador. Entonces, siempre digo que estamos en la era de la distracción, es difícil concentrarse muchas veces para leer una página en un libro y, para resolver problemas, esto te ayuda, pues, primero a atraerte, a plantear el problema de forma secuencial y a buscar una solución como la haría un ordenador. Y te ayuda un poco a pensar, que al final es lo que intentamos. Esto, incluso, de estar subiendo colaboraciones con empresas para aplicar estas filosofías en ámbitos comerciales, en ámbitos que, bueno, que realmente tienen una nueva forma de plantear los problemas. ¿Tiempo? ¿Estoy dentro del tiempo? ¿Acaba? No, no, ya está, creo. Esa es la última diapositiva. Ah, genial. ¿Vale? ¿Preguntas? Nada, ¿preguntas? ¿A partir de qué edad? A partir de siete años, el aluino o la electrónica tiene que subir cuando llueve. Ya quiero decir, está en electricidad fina. Y, pero bueno, a partir de nueve se puede hacer la electrónica, lo que es crear psicoblótica a partir de siete, incluso, cinco o seis años, incluso, ni el poder aprender. Mientras manejan lo que es un ratón, puedes aprender a programar. Esto es un proyecto que ya está funcionando. Sí, hemos empezado en verano. Llevamos cuatro o cinco meses. Hemos empezado con un campus tecnológico. La verdad es que la situación ha sido muy buena. Y luego, bueno, pues, las clases que tenemos por la tarde, como actividad transcolar en la academia, aunque estamos hablando con colegio para hacerla también. Eso te iba a preguntar, porque yo tengo una hija de algún empresario, llamadora, y me parece el básico de una programación. Yo no tengo ni idea. Para mí es como chino. Pero me parece básico para ese niño, y no sé cuándo entrará como materia, ¿no crees? Porque puede tardar 15 años. Hombre, ahí se me ha adelantado, te digo, Estonia. O sea, hay países que tienen muy claro que esto tiene que estar como competencia básica. Al fin y al cabo, nosotros tenemos también otra fase que es que, tú no enseñas a los niños en física para que se conviertan en físicos. Sino para que entiendan lo que es el mundo que les rodea. No lo que estamos rodeando es tecnología. O sea, es que es básico que los niños aprendan cómo funciona esa tecnología. No, pero aparte por el tema de sanidad laboral, yo creo que es que tú vas a poder elegir la carrera que quieras. Totalmente. No teatro, música, karate, que está muy bien, todo está muy bien. Pero claro, a mí no me estaba ofreciendo programación. ¿Qué colegio estás tú? En Sor Ángela de la Cruz, colegio público. En Sor Ángela de la Cruz. Esto es cuestión de hablar con las ampas y demás. Sí, con los colegios a través de la ampas la mayoría. Bueno, es privado... No, no, eso es público. Pero lo bueno es que tú te mueves también, que no tienes por mí a la red circular a tu colegio. Sino que es, a lo mejor captar un colegio en la zona, como está haciendo Educomúsica, por ejemplo. Que trabaja con varios colegios. Y encanta... Claro, y tú captas a toda una zona. Y, pues, qué sé yo si hubiera esto en mi zona, lo tendría que ir a la misma. Me parece media. Estamos en expansión. Es decir, hemos empezado ahora, tenemos nuestro local, tenemos nuestras clases y a partir de ahí, pues, vamos a hablar con colegios para ese tipo de colaboración. Una pregunta a vuestra. ¿También te sigue directamente a colegios y demás? ¿O qué lío de vuestra academia? Pues, por ejemplo, hay academias que pueden ser de... Por ejemplo, el otro día vi que está haciendo plato de Bufurcidades, pues, yo la tengo a la TES. No es competencia. Eso es lo que haría decir. ¿Algo parece de ahí? Porque nada más que he visto el cartel. No sé realmente. Sí. Bueno, yo creo que desde el local, igual que nosotros. Ya a partir de ahí, no sé. En ese local está la academia de una media hora. Van a surgir. Van a surgir más. Bueno, aquí en Barcelona y Madrid están más extendidos. Aquí en Sevilla, pues, estamos un poco... Y de estas academias que realmente son de matemáticas, por su refuerzo y tal, pero que quieran meter esto. También dejo otra opción. Hay que juntar la de Nicola y la de Arrobar y demás. Lo que pasa es que la academia para esto... Y si estudios implementados ya... Para esto sí requieren de infraestructuras, de una academia. O sea, el colegio nos podemos adaptar nosotros a la infraestructura que tengan. Todo lo que lleva nuestro material. Pero si montas una academia, tienes que tener, pues, una buena red, unos buenos equipos que... Entonces, bueno. Ahí las academias tradicionales no suelen tener ese tipo de infraestructura. Entonces, se está dando mal. Lo que estamos viendo. Montar algo de cero. Está ahí haciéndole que aportar algo muy contenido adicional en una academia tradicional. Pero que sí, esto es algo que va a surgir de muchas formas y de alguna forma que nosotros no pensamos, pero se va a introducir. Lo último que llegará, como siempre, será la docencia arreglada. Es decir, en los programas... Hablabas tú de Estonia hace poco, yo creo que hubo varias noticias sobre Australia, cómo había integrado la programación en el currículo desde temprana edad. Pero con discurso del presidente además. O sea, igual que Obama, ya hemos visto la famosa... Bueno, el movimiento hace dos años de... ¿cómo era? Code.org. Exactamente. Que coincidió más o menos con el lanzamiento de Scratch y... A ver. ¿Qué movimiento veis vosotros a nivel nacional dentro de educación en esa dirección? Porque entiendo que estaréis muy atentos. Claro. Escaso. Escaso. Vemos a nivel europeo. De hecho, estamos en mitad de la semana europea de la programación. Code.org. Code.org. Y, bueno, de hecho, colaboramos dentro de la página de la organización de Code.org. La Code Week, que se llama Europea. Tenemos un evento nosotros el sábado en Puertas a la República donde hacemos talleres para los niños y tal. Se han agotado las plazas, no os puedo ofrecerla. Pero, bueno, seguramente fuera del marco de la semana de programación europea, que sí que parece que hay ciertas inquietudes, nosotros ahí hacemos jornadas gratuitas y poco para que se vaya divulgando y conociendo todo esto. Me recuerda que a nivel nacional, yo veo muy lejos. Esa fotografía de Juan Mar, programando con un niño en Code.org. Yo a Rajoy, primero, donde hay que aprender. Me llamó un chico que está a nivel internacional con el tema de Startup Weekend. Y decía, es español. Y dice, voy a Estados Unidos y los ídolos son Bill Gates. Es decir, yo, Mark Zuckerberg, y vengo aquí y, bueno, por lo menos ya no son toreros. Y el vídeo ese de Code.org era como un grande empresario siendo líderes de ese cambio. Totalmente. No solo empresarios, deportistas. Son deportistas modelos. Code.org tiene toda una sección dedicada a la iniciativa para las niñas. ¿Por qué las niñas no entran en este mundo? ¿Por qué les cuesta tanto? Bueno, pues ahí hay un programa específico para las chicas para que, bueno, que no tengan miedo a las tecnologías y, bueno, y se introduzcan también en el mundo de la programación. Ellos valen un año en luz de lo que tenemos aquí. Y que el otro día hablaba con Benito de vosotros estáis focalizando o hay un foco puesto en esa oportunidad a largo plazo que es la educación con código desde abajo, pero casi menos los programadores que hay en esta sala, casi todos los que estamos aquí somos profesionales de otras áreas y seguro que nos vendría bien saber etiquetas de HTML para un Wordpress, para un poquito de CSS. ¿Estáis pensando en esa franja de edad, en ese perfil profesional que necesita un poquito? Sí, eso sería un segundo paso. Yo antes le he comentado, por detrás de esto está el pensamiento computacional. Antes de ponerte a picar código, tienes que aprender un poco cómo funciona la mente de un ordenador. Hay que decirle los pasos de forma muy estructurada. Ese paso previo de planificar, de hecho, en la facultad, cuando la facultad se acuerdan, Scratch nos recuerda mucho al sendo código. Nosotros hacíamos Scratch en papel en la facultad, antes de ponerte a picar código. ¿Por qué? Porque es la forma de entender cómo luego tienes ya que… digamos que ponerte con el teclado lo último que haces a la hora con la hora. Primero hay que pensar cómo tienes que hacerlo. Nosotros estamos todavía en esa fase. Aunque bueno, como Academia de Nueva Tecnología estamos abiertos a realizar cualquier tipo de talleres de, por supuesto, de evaluación HTTP, de página web. Tenemos oferta de Unity, que es la nueva ola de creación de juegos interactivos. Entonces, bueno, ahí estamos subidos a este carro. Pero si es verdad que no hemos tomado risas primero en el tema de niños y en la educación infantil. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Si el próximo… bueno, o el gran paso sería que esto se incluyera en lo que son… lo que es la educación… Pero como Madrid… Que me comentas que Madrid hay, que Barcelona también, incluso aquí hay uno que es como vuestra competencia, que se os unís todos, no sé si hay alguna forma de franquicia o alguna forma de lobby… Hombre, yo creo que estamos unidos en la filosofía. Todos somos empresas… Pero que es verdad que… yo siempre digo que la competencia no es la misma como una amenaza. Realmente están haciendo también la labor de evangelización de todo esto. Y ahora mismo, en este estado, donde hay sitios… hay pastel para todos, como es cierto… Yo creo que es bueno que surja este tipo de iniciativas. Y entre todos, promuquemos necesidad de este tipo de competencias. Claro, que cada vez no es una plataforma donde… Porque ahora como que llevas cada uno a vuestra pequeña batalla, ¿no? Otro en Sevilla, otro en Barcelona… Pero ¿y si hace lo nacional? Y antes se tenga mucha más fuerza. Nosotros estamos preparando las franquicias, por si… Si quieres montar… Por el trabajo que hablas allá de Sevilla… Bueno, aquí está un poco la filosofía también… Gracias allá… Yo creo que es importante que todo vamos en la misma línea, ¿vale? Y además un poco en la línea de… De presentar esto como algo… Una competencia transversal. Y bueno… Aprender por la noción… Aprender en técnica… Pero lo importante es que… Eso lo utilicen luego en otras partes del aire. Que es un poco la idea. Y que los profesores, por ejemplo… No… No tanto enseñen robótica por la noción… Sino que utilicen la robótica por la noción… Para enseñar otras materias. Un poco… Igual por la expresión. O sea… Ese sería lo ideal. Sería el objetivo… Es para la próxima generación de profesores. Que ahora se mueren, ¿no? Totalmente. Ahora se mueren. Se va, hay muchos… Sí, sí. Hay muchas cosas, ¿eh? Bueno… Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Es que tiene que conocer otro debate. Bueno… Los debates ahora continuamos. ¿Quién no tiene que meterse? La BBC… El don de la BBC ha repartido un… Con una placa de alumno para que aprendan electrónica, ¿no? Hay una campaña… Es decir, la he explicado… A ver si es lo que hemos comentado. El gobierno aquí tendría que ser principal… Implicado en toda esta evangelización. Bueno… Que da poco ya. Se da la cuenta. ¿Alguna… ¿Has tenido preguntas? Bien. No os preocupéis. Seguimos ahora. Están ahí haciendo cositas. Muchas gracias. Muchas gracias.